Salmo 70, del Maestro de Coro. De David. En memoria, oh Dios, ven a librarme, ya ve, corre en mi ayuda. Queden avergonzados y confusos los que buscan mi vida. Atrás. Sean confundidos los que desean mi mal, retrocedan de vergüenza los que dicen, ja, ja. En ti se gocen y se alegren todos los que te buscan. Repitan sin cesar. Grande es Dios, los que aman tu salvación. Y yo, desventurado y pobre, oh Dios, ven presto a mí. Tú, mi socorro y mi libertador, ya ve, no tardes.